Maru Delotz, por favor, no me quiero enterar que está trabajando para otro programa en este programa, está concentrada, ¿no? Son las 14.00, perfecto, vamos, 2 de la tarde, dale, vamos, sí, sí, él es Sebastián, el hijo de Martita, sí, de Marti, de Marta, está en pareja con Paula hace un año, su madre y su novia no se pueden ni ver, se odian, él vive confundido y asegura que su novia lo ama, pero la vieja y la vieja, otro mamero. ¡SEBASTIAN! ¿Se acuerdan de Sebastián? ¿Se acuerdan de Sebastián? ¿No? ¿Por qué el sapo Pepe? Compadezco, vos conocés ese dicho... Está sin micrófono, igual televisión, se piensa que es la gruta, es esto, pará. ¿Cómo está con los micrófonos? A ver, pará, no se abre, no, no tenemos audio, no tienen, pará, 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 ¿está prendido? Encienda el micrófono, esto es locución 1, te lo enseñan. Conocés, ¿no? Eso que dicen, antes de, en esta situación, contá hasta 10, yo te voy a dar un consejo. Pero si ni habló, Ivo. No, no, pero por eso, por eso, contá hasta 100. Hasta 100. Hasta 1000. Porque realmente yo te compadezco lo que estás sufriendo, lo que estas dos mujeres, que te tendrían que hacer pasar un buen momento, y te están haciendo pasar el peor momento de tu vida, hablando una mal de la otra, cuando las dos... Lo están destruyendo. Lo están destruyendo. Lo están destruyendo. Y encima, no te están dando bien de comer. Gracias, Ivo. Gracias. ¡Que de file! Gracias, Ivo. ¡Que de file, Ivo! Lo que decís, lo haces. ¡Jord de Boch! ¡Jord de Boch! Me gusta, ¿saben por qué? Porque, no, les quiero decir a ustedes... ¿Por qué? Esto no es un reto, Silvia, el doctor Karp. Pero la poca empatía que tienen ustedes dos con la gente, como que no lo abraza... Ivo es el único, hasta ahora, que hace las cosas bien. ¿Sabe por qué? De cariño, abrazar. Porque está mal apuntado el abrazo. Está mal apuntado el abrazo. Sí, el abrazo no es para ella. Puede ser un abrazo venenoso. El abrazo no es para Sebas. Ok, una cosa, un segundo. Déjelo, déjelo porque se va a desubicar. ¿Búsquenme una imagen? No sé cómo se llama. Sé que le decían Sebastián Smarty, por favor. Sebastián, en la película. Era como un perro gigante, ¿no se acuerdan? Historia sin fin, Sebastián. Pero la historia sin fin. La historia sin fin. Neverendistory. ¿Qué tiene que ver? Van a ser jamás. Es una vez, Sebastián, Sebastián. Vos, Marta, ponés historia sin fin, Sebastián. Sebastián. Esta es la música. Es justo para Sebas. Para darle... Allí sí se va. Ahí va. Hola, Sebas. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Divino, divino. ¿No se va a poder defender a la pareja y no de hacer pavadas? Y la esposa, ¿qué hace? Pará, 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 pará. Tranquilo, tranquilo. Mirá, mirá qué bueno que es. Este es más bueno que las... ¿Viste? No confundan, che. Sebastián. Buena como en uno. ¿Pero qué era? ¿Qué 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 era un labrador, un oveja, un perro oveja, como el que tuvimos acá, que no sé qué era? Más grande, nada más. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Alguien vio la historia sin fin? Mil veces, mil veces. Hace como 30 años. Qué linda, estoy sin fin. ¿Vos viste la historia sin fin, Sebastián? Muchos la han puesto a sus hijos Sebastián por Sebastián. Claramente. Seba, a ver, vamos a empezar a hablar y ahora les pido un manto de silencio. Silencio. Marche un manto. ¿Plato de comida favorito? Pasta cualquiera. Pasta cualquiera. Ah, ¿ves? Perdón, ¿qué cocinás y cuál es tu especialidad? Pastas. Bien. ¿Qué no te gusta que coma tu hijo? Pastas, dijiste, te dirás video. Todo el día pasta. Todo el día pasta, 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 pasta. No, todos los días, hace otra cosa. Pasta con la pasta. Hace otra cosa. Le echaba un poquito, amor. Sebastián, ¿qué pasa, hermano? ¿Fue una mala decisión traer a tu mamá a tu casa? ¿Qué crees que pasa? Fue una decisión complicada. Te vas a separar, hermano. Yo espero que no. No, esperemos que no. O sea, tengo... ¿La escuchás a tu mujer? Sí, pero vos ponete en mi lugar. A ver, contá. Primero, como hijo, perdí a papá. Como hijo, la tengo que bancar a mamá. No dejarla sola porque... No dejarla sola. ¿Es lo único que tenés? No, pues se ven tantas cosas en los noticieros. Y por el otro lado... ¿Qué temés que le hagan un cuento al tío? Soy hombre. Pasa ya que puede ser propenso a un montón de cosas. Pero por el otro, soy hombre. Estoy en pareja con una mujer que amo. O sea, estoy viviendo en la misma casa con las dos mujeres que se amo y no se llevan una y la otra. ¿Viste? Son como perro y gato. ¿Viste que me di cuenta? La verdad... La verdad que está bueno lo que decís... Siempre tu mamá primero, ¿no? Ah, acá hay celos. Es una guerra de celos esto. No, no es eso. ¿Qué es? Pará, tiene 80 años. ¿Cómo tiene 80 años? Claro, tu mamá es... Y tu vida y crecer y volás. Y volás, y volás, y volás, y saltás a la montaña. Y volás y si te golpeás, te golpeás. Pero vos te la preguntás... Mamá, ¿puedo comer pasta? Comé pasta, este hombre. Haz una soga. O si no vas a vos, no vas pasta. Haz el aguillado, es otra cosa. No, no, no. Andá a pedida libre. Pará, pará. Y encima... Me tengo que bancar un tipo que decía... Dos semanas viene... Yo nunca me paré para abrazar a nadie. Pero es porque vos no querés a nadie. No querés a nadie. Y respetado. Y nosotros apenas levantamos la voz. Apenas empezamos a decir... Mamá le dice... Quédate ahí, quédate ahí. La primera vez que le digo... Mamá le dice que quiero mucho. Me va a dar algo. Me va a dar algo. No, no están bien. Todo esto lo está haciendo para abrazar a Silvia. Nada más. No está bien.